El sobreseimiento de Dalo Bucarán es un hecho. También el de su esposa Gabriela Pazmiño Pino y el de su hermano Michel Bucarán quedaron en firme luego de que según el juez del caso Ronald Guerrero, la fiscalía no apelara a la decisión que tomó días atrás. En una providencia emitida el miércoles, el juez explicó que el fiscal del caso Eduardo Díaz no presentó la apelación en forma escrita dentro de los tres días como correspondía. Pese a que el señor fiscal interviniente en la audiencia anunció oralmente su apelación a los autos de sobreseimiento, dictados oralmente y notificados de la misma manera, no consta la apelación por escrito de dicha notificación. Se entiende como no interpuesto el recurso de apelación, por lo que los autos de sobreseimiento se encuentran en firme. Los sobreseídos eran investigados por el presunto delito de delincuencia organizada, acusados de participar en una red de corrupción para vender medicamentos a los hospitales del Seguro Social en Guayaquil con sobreprecio. Caso en el que están procesados los hermanos Alcedo, funcionarios del IES y empresarios. En este documento enviado por el fiscal Eduardo Díaz a Teleamazonas, aclarando que él sí emitió un dictamen acusatorio para los 16 procesados en el caso y señalando al juez Guerrero como el responsable de los sobreseimientos, textualmente dice que... Se hace saber que la fiscalía presentó su apelación a dicho sobreseimiento. Pero el mismo secretario del juzgado en un escrito previo informa al juez lo siguiente... En la revisión del expediente no consta escritos de la apelación presentados. El fiscal Díaz ha intervenido ya en otras causas relacionadas con la familia Bucarán. En el proceso iniciado por tráfico de bienes patrimoniales, de hecho, emitió un dictamen abstentivo a favor de Jacobo Bucarán y hasta le pidió disculpas públicas por haberlo vinculado al caso. Fue cuestionado también por abstenerse de acusar a Eddie Marcelo A, detenido en febrero en Guayaquil con 139 kilos de cocaína en su poder, diciendo que es un adicto crónico que padece trastornos mentales y que se dedica a reciclar, no a traficar. En tanto que el juez Ronald Guerrero, cuya conducta supuestamente se va a investigar por haber forzado una resolución indebida al dictar los sobreseimientos. En el 2020 denunció haber recibido amenazas para que revoque la prisión preventiva que se le dictó a Jacobo Bucarán por otro caso de delincuencia organizada que se lleva en la capital. En su historial, dentro de la función judicial hay más de un particular. En el 2005 el Consejo Nacional de la Judicatura pidió su separación definitiva por una serie de quejas presentadas por sus actuaciones. Tenía nueve amonestaciones escritas, dos suspensiones de 15 días y dos multas. Una era de 5 mil dólares. La canceló de inmediato para poder seguir actuando. Pero en el 2012 el Consejo de la Judicatura Transitorio también solicitó su destitución por faltas disciplinarias gravísimas sustentadas en casos que tenía su cargo. Entre ellos la nulidad del llamamiento a juicio para un sujeto que asesinó a dos marinos en un confuso hecho delictivo. Luisa María Heredia, 24 horas.